hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida y estamos aquí en un mod review que de verdad yo estoy flipando lo he descubierto así por casualidad no sabía ni siquiera que existía este mod y me ha gustado bastante y me ha flipado aquí tenemos a elvira con varios poses reconocéis estas poses son las poses de fortnite veis aquí tenemos el mod de hecho os voy a dejar el link que está en mod de sims os voy a dejar el link en la cajita de información para que vayáis si vosotros también queréis descargarlos del creador 50 bailes de fortnite lo que quería decir es que para la hora de instalar sabéis que tenéis que ir a archivos y os descargáis vale lo descargáis aparecerá de hecho estos tres libros el war y vosotros tenéis que hacer una cosita cuando lo hagáis a ver este mundo agregará 50 bailes fortnite para tus sims y que hay una cosita hay una cosita hay puedes instalar dos versiones que es bueno pero hay dos versiones pero tenemos que instalar uno copia la que pone fortnite dance not mod autonomy dentro de la capeta de mod si no quieres que tus sims hagan los bailes en su propia cuenta por su propia cuenta vamos que de repente se pongan a hacer y si quieres sí que le tendrás que dar a este puede instalar este para este para pack de verdad para que vamos y después copian los dos que están en el dentro del archivo y los pones también en la carpeta de mods así que chicos y chicas después de hecho os lo voy a demostrar aquí tenemos el winrar y nos dice que tengamos este este seguro aquí está lo del instalador las instrucciones y entonces estos dos son fijos vale pero después este o este son los que tenemos que instalar uno de cada este el que pone no autonomy es el que es si nosotros queremos hacerlo y pero el que pone autónomo es cuando el sim puede de repente ponerse a bailar bueno pues dicho todo es vos dejo el link saber dicho esto os dejo el link donde está el mod que está el creador que asigna de verdad y vámonos a dónde está antes que nada antes de entrar ya que estamos precisamente vale chicos esta casita plants lovers love house y es de de a mi lily sabéis esta casita la vamos a utilizar muchísimas gracias por subirla a la galería yo ya he dejado mi likes aquí y ya está y ya está por aquí ya está la gente ya dándole likes y hemos puesto a mí sim self que es de echar la dueña del canal nuestra querida neida oficial vale aquí la tenemos esta casita la verdad es que me ha gustado bastante es un 30 por 20 y me ha hecho muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y me encanta me encanta la verdad los creadores son geniales pues nosotros a ver vete para allá y ahora ven para acá vale ahí es que te quería de cara vale mirad nosotros ahora nos aparecen sabéis que nos aparece el menú pues ahora nos aparece el fornite formate y ahora tenemos aquí varios de verdad me encanta si yo le doy a uno toma ya me encanta ahora ostras ostras ira me fascina me fascina wow no me esperaba esto toma ya toma ya toma ya de verdad veis esto chicos toma ya de verdad esto es increíble esto es increíble vamos a darle a otro a otro a otro a otro a otro criss cross yo no yo no me sé los de fornite toma ya ostras otro a otro a otro a otro a otro a otro a otro conga vamos a ver vamos a ver vamos a ver no me fastidies a ver ostras no me fastidies toma ya el clas me encanta me encanta me encanta a ver clean grave ostras 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 de verdad me encanta wow que bien breakdance por favor breakdance breakdance Dios ah 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 que fascine que fascinación que fascinación Dios que fa oh esperase 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 yo tengo que hacer una foto radlinefx oh yo yo es que yo tengo que hacer una foto a esto vosotros veis esto normal que fascine a ver de hecho ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí por favor ven Dios no me lo puedo creer a ver 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 otro 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 eh boogie down ostras yo no me puedo creer esto yo no me creo esto esto es fascinante esto es esto es el loba más bueno esto es el loba más Mirad esto. ¿Vosotros veis esto? ¡Qué fascinante! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Son para hacer así. Oye, esto para hacer poses. ¡Ostras! ¿Habéis visto cómo va? ¡Cómo va bien el culo! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Dios! Estoy... ¡Flappers! Y después el del flamenco. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ostras! ¿Me lo dices en serio? Espérate, espérate. Espérate, que yo estoy flipando. Que yo estoy flipando. Que estoy... Estoy que no me lo creo. Dios, esto va a ir pero para el Instagram. Pero vamos, pero vamos. A ver, espérate un momentito. Espérase un momento. Yo quiero hacerle una foto así. Y así, y así, ¿os la puedo? Y así, ¿os la puedo? Mi Sims self se arranca con el flamenquito. Dios, alucino. Dios, alucino. A ver. Sí, 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 sí. Por Dios. La tendréis también en Twitter. ¿Vale, chicos? Así que ya sabéis. ¡Naydalo! ¡Ostras! Es que estoy alucinando. La tendréis por ahí. ¡Electro Swim! Por favor, por favor, Electro Swim. Oye, esto está fenomenal. Esto está flipando. ¡Ah, qué guay! Dios. Vale, chicos. De verdad. Quiero. Quiero que vosotros. Hagáis capturas a vuestros Sims. Y. Y que. Y que me las compartáis, chicos. Si no, sabéis. Está en mi cajita de informaciones. Está el link directo. Porque yo estoy flipando. A ver, a ver, a ver, a ver. Go dance. Dios. Estoy flipando. Toma ya. Toma ya. A ver cómo sale. Oye, 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 oye. Me encanta. Dios. Este mod me encanta. Guau. Estoy flipando. Dejadme en los comentarios si vosotros realmente vais a probar este mod porque me parece súper bien. Para crear algunas poses la veo que están. ¡Oh, oh, 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 oh! Me encanta. ¡Me encanta! Están súper bien. Dios. De verdad. Dios. Voy a probar este. Toma ya. Pues chicos y chicas. Creo que voy a dejar el vídeo por aquí. Tenéis el enlace. Guau. Estoy flipando. Tenéis el enlace de este mod de los 50 bailes de Fortnite. Lo tenéis en... Dios. Estoy flipando. Lo tenéis en la cajita de descripción. Y comentadme qué os parece este mod. Yo estoy alucinando. ¡Me encanta! ¡Buah! Esto me encanta. Una barbaridad. Quiero comprobar si las habilidades... ¡Que sí, que sí! Que te suben las habilidades del baile. ¡Me encanta! Toma ya. Esta la pongo. Esta la pongo. Lo siento. Esta os la envío también. Así que tanto por Instagram como por Twitter estarán... es esto. Bueno. Yo me despido de todos vosotros. Ahora sí que sí. Con nuestra querida Naida bailando. Yo ahora me despido. Suscríbete. Es la primera vez que veis uno de mis vídeos. Y flipa como yo con este mod review. Voy a intentar subirlo lo máximo que pueda. Los domingos van a ser días de mod review. Así que si queréis que haga alguna review de algún mod en específico. Y... O... De verdad. me lo podéis dejar en los comentarios y yo encantada también lo haré. Porque así entre todos descubrimos a varios creadores y eso siempre viene bien. ¡Guay! Yo... Es que yo estoy flipando. Lo siento chicos. Me voy. Me despido de todos vosotros con un ¡Chao! 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 ¡Chao!